hola hola bienvenidos gracias por acompañarme a hoy les traigo una caminata que se llama plario trail es una caminata de dos millas es corta pero te ayuda a relajarte un poco esta pequeña caminata es muy famosa por sus flores silvestres que hay en todos lados en este mes de abril y mayo es cuando hay muchas flores silvestres que nacen solas y mucha gente viene a mirarlos de diferentes lados de hecho aquí nos encontramos con un lago y es un pequeño lago que como se está poniendo el tiempo más caliente se seca y no queda nada de agua pero por ahorita sí como pueden ver está lleno de agua y pues se mira hermoso nosotros seguiremos caminando la cámara estaba un poco mal así que no pude grabar mucho pero como pueden ver aquí algunas de nuestras flores silvestres parece que ya también están terminando varias así que aquí están otras que tienen un parecido como girasoles están muy bonitas no sé el nombre de la planta como les digo son flores silvestres que salen por todos lados en las montañas como les comenté esta caminata nos sirve como para relajarnos un poco salir y disfrutar de la naturaleza aparte de que puedes observar todas estas flores silvestres muy lindas y de hecho antes había de diferentes colores pero parece que ya se están muriendo y sólo quedan las amarillas pero están muy hermosos esta caminata también nos brinda unas vistas muy bonitas hacia el río que por cierto este río nos divide del estado de oregon y washington sólo cruzas un puente y te encuentras en el estado de washington unas vistas muy bonitas que lo disfrutamos mucho y espero y les guste a ustedes porque es algo muy lindo así que espero y lo disfruten miren además esta vista es espectacular y hay demasiada gente caminando y observando es muy turístico y la verdad viene gente de todos lados mi cámara no lo estaba funcionando muy bien y la verdad no salió la vista tan hermosa como otras veces creo que en vivo se mira mucho mejor que aquí está opaca pero espero y lo disfruten y pues también les quiero agradecer gracias por haberme acompañado en esta pequeña caminata espero les haya gustado les deseo que tengan un excelente día cuídense mucho y un abrazo hasta el siguiente vídeo adiós y y y y y y Gracias.